Ese cornudo es Freezer. Es verdad, ese sujeto sí que parece una bestia infernal. Miren quién está aquí y el tonto que derroté en el planeta Tierra. Ahora comprendo todo. Ustedes pidieron a las esferas del dragón que revivieran este bueno para nada. Y eso es un desperdicio de tiempo. Pues este bueno para nada te dirá algo, Sector Rastreo. Después de acabar con Freezer, seguirá tu turno. ¿Te quedó claro, Bocón? ¿Acabarás conmigo después de Freezer? No sabía que los Namekusein dijeran chistes tan buenos como ese.